Bueno, gracias que sigue aquí en nuestra página JavierSolorzano.com. El día de hoy ha sido un día como de muchas cosas, ¿no? Fíjese que el tema, un tema que vamos a tener que abordar tarde que temprano con nuevos elementos es cómo el gobierno federal ha desarrollado una estrategia muy profunda y una estrategia sumamente, digamos, yo diría hasta el fondo, para buscar, para encontrar a los principales dirigentes de la familia michoacana. Hay algo que llama la atención. Todos los personajes que en los últimos años se han detenido en relación al narcotráfico, lo digo muy brevemente, después lo abordaremos, no son personajes del altísimo nivel, son personajes medios. Ellos, si bien son operadores, no son exactamente las cabezas. Yo le diría que en los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón sí se ha dado una batalla frontal contra el narcotráfico, pero ha habido muy pocos, por no decir uno o dos, grandes personajes del narcotráfico, de esos grandes líderes, estos, híjole, pues sí, grandes líderes en relación al tema del narcotráfico. Pero bueno, eso lo abordaremos, eso es algo que pasó hoy con la detención de la troca, que hoy se dio a conocer, y también con todos estos asuntos que están ahí moviéndose, la ordeña de Pemex, que esto es un tema delicadísimo que tenemos que seguirlo abordando y muchos otros asuntos que andan dando vueltas por aquí y por allá. Hoy vamos a dedicarnos, y usted estará viendo en nuestra página, opiniones de personajes tan queridos y distinguidos como la doctora Clara Hussitman y el doctor Rolando Cordera. En ambos casos hay una visión sobre el tema de los derechos humanos. A los dos les queremos agradecer mucho que hayan participado, reconocemos su gran capacidad, su labor académica, su labor política, y por eso mismo su opinión a nosotros nos importa tanto. Acaba resultando una opinión clave para ir entendiendo el tema de qué es lo que ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay muchas opiniones. Es una Comisión Nacional que efectivamente cuesta mucho dinero. Es muy importante lo que le digo cuando se habla de dinero. Primero, nuestro país ha tenido que gastar en algunas cosas mucho más que gastan otras naciones, porque partimos de una cultura de la desconfianza. O sea, usted debe decir, bueno, ¿por qué tanto dinero para la democracia mexicana? Porque cuesta mucho trabajo recuperar, bueno, no recuperar, construir confianza. Esa es una de las grandes claves. Construir confianza en este momento le está costando al país dinero. Y eso es lo que hemos hecho con las elecciones del 97, con las elecciones del 94, que ya ve todo lo que pasó, ¿no? Si ganó Salinas o si ganó, perdón, el asunto de Cedillo con la muerte de Luis Donaldo Colosio, la muerte de José Francisco Ruiz Macié, el Cardenal Posadas. Bueno, ahí se tenía que meter mucho dinero para la confianza en las elecciones. Veníamos del 88, una elección sumamente dudosa. Ganó Salinas, ganó Cárdenas. Luego llegamos al 97, en donde se invirtió mucho. 2000 se invirtió mucho y la elección quedó clara. 2003 se invirtió mucho. 2006 se invirtió más. Y vea usted en lo que quedamos. No hay suficientes elementos a la distancia para saber si efectivamente ganó Felipe Calderón, como tampoco los hay para saber si efectivamente ganó Andrés Manuel López Obrador, como dice de manera sensible, inteligente y probada el maestro José Antonio Crespo. Ahora entramos a las elecciones del 2009. Y bueno, yo creo que en general hubo un proceso de confianza, aunque todo el proceso de la reforma electoral quedó, créame, a la mitad del camino. Es importante en este momento entender que las inversiones que se hacen son para construir confianza y eso le pasó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero mucho cuidado porque la comisión se fue desarrollando y se fue construyendo un elefante blanco con muchos movimientos, con mucho personal, con mucho dinero, pero con muy poca capacidad de acción. En algunas cosas la comisión ha actuado de manera impecable, pero en otras ha habido mucha crítica. E incluso, escuche usted lo que dicen la doctora Clara Hussinman y el doctor Rolando Cordera en relación a que mucho de este dinero se ha hecho para poder hablar bien de la comisión misma, me explico. La CNDH habla bien de ella misma, habla bien de su ondusman, el señor José Luis Soberanes, y para eso se invierte el dinero. Es una situación muy delicada. Yo le diría que lo más importante es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy y las comisiones de derechos humanos de los estados no pueden seguir viviendo como están viviendo porque tienen que desarrollar una estrategia nueva y diferente y les deben de dar dientes. No basta con que manden recomendaciones. Las recomendaciones son como las llamadas a misa, a veces las pelan y a veces ni las pelan. Y es muy importante que la comisión tenga más dientes y pueda atrapar en muchas ocasiones los casos y pueda ejercer una acción concreta que pueda inmediatamente ser tomada en cuenta. Si le mandan una recomendación a un gobernador de X estado, el gobernador dice, bueno, pues la voy a pelar o no la voy a pelar. No, 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 esto debe de ser un asunto que verdaderamente tenga peso. Las comisiones se tienen que hacer más pequeñas, sí, porque tenemos que tener más confianza, pero tenemos que acabar de construir esta confianza lo más pronto posible porque la confianza, construir esta confianza nos está costando un dineral. ¿Qué para qué quiere? ¿Qué para qué quiere? Bueno, oiga, pues aquí andamos. A ver qué le parecen todas estas reflexiones sobre las comisiones de derechos humanos, sobre todo a partir de estos dos grandes personajes a los que he hecho referencia. Esta opinión que se suma a las muchas otras opiniones y aquí estaremos como todos los días en JavierSolorsano.com. Vienen días interesantes, esta semana va a ser interesante, se van a acabar las vacaciones y vamos a volver todos a la cotidianidad. Ya regresó la corte, ya regresó la corte y ya hay que ver qué dice del caso Hermosillo, recuerdo usted, la guardería ABC y hay muchos otros asuntos que están en la mesa que hoy ameritan nuestra atención. Iremos hablando de ellos, iremos hablando de todos ellos, iremos hablando de la cultura, del arte, de la ciencia, de los deportes, ya estaremos del cine, por supuesto, y de la televisión y estaremos tratando de compartir con usted como todos los días nuestros pensamientos. Bueno, aquí andamos mañana, más bien, si nos escucha y quiere seguir oyendo el noticiero de radio y está usted escuchándonos y viéndonos entre 6 y 10, pongo usted Radio 13 a través de aquí mismo, usted se sintoniza en JavierSolorsano.com y oye el noticiario. Y si no, mañana lo esperamos como todos los días a las 6 de la mañana. No se le olvide, JavierSolorsano.com, aquí estamos para analizar, pensar, reflexionar y sobre todo compartir con usted pensamientos, opiniones, e incluso no, diferencias de opiniones. Bueno, muchas gracias en nombre de todo este equipo, JavierSolorsano.com, aquí estaremos mañana, pásenla bien, sigan con nosotros en la página, constantemente estamos renovándola. Adiós.